Al final de la gran vía, justo con la medianoche, rompese al pedir café con tu sonrisa. ¿Cómo fue? Me miraste yo también, y fue imposible ya retroceder. Las piernas que hoy por hoy, hacen que me falte el aire, y el detalle de una boca criminal. Todavía nos miramos otra vez, y el mundo empezó a desaparecer. ¡Oh, oh, oh! Los reflejos de tu pelo negro, tiran y me dan. ¡Oh, oh, oh! Tu voz melosa de acento extranjero, me acaba de rematar. ¡Oh, oh, oh! Hombre con mujer, pasión en los espejos del café. ¡Oh, oh, oh! Peces en la piel, amor en los espejos del café. Debes ser la cobardía, quien sujeta mis zapatos, prendo otro cigarro bajo en mi cocina. Mientras tú, desde un taburete azul, monopolizas el aire y la luz. ¡Oh, oh, oh, oh! Quiero saltar sobre ti, igual que un gato salvaje, cuando no me vea nadie, soy así. Déjame, sé que no voy a caber, en mi jersey si me dices ok. El contraste de tu bronceado, con mi timidez, hace que si das el primer paso, nos irá muy bien. ¡Oh, oh, oh! Hombre con mujer, pasión en los espejos de un café. ¡Oh, oh, oh, oh! Peces en la piel, amor en los espejos de un café. Dejas que tu encendedor caiga lentamente al suelo, yo resuelto, voy, me acerco, te lo doy. ¡Ay, ay, ay! Empezamos a charlar, y siento que me has vuelto a hipnotizar. ¡Oh, oh, 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 oh! Me he quedado hasta sin voz, y tan sola de escucharte, se me ha puesto incontrolable el corazón. ¡Ay, amor, kamikaze de ocasión, perdido en el combate del amor! ¡Oh, oh, 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 oh! Los reflejos de tu peloneo, tiran y me dan. ¡Oh, oh, 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 oh! Tu voz melosa de acento extranjero, me acaba de rematar. ¡Oh, oh, 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 oh! Una y otra vez, pasión en los espejos del café. ¡Oh, oh, 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 oh! Fuego por la piel, amor en los espejos del café. ¡Alonadadada! ¡Alonadadada! La, 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 la...